Y estos son los personajes que fueron noticia a través de Express News. Ningún niño de nuestra comunidad debería pasar hambre en esta época de crisis de costos de vida, así lo aseguró Claudia Turbet, concejal del municipio de Jatney, al presentar algunas opciones que las familias tienen para garantizar que sus hijos estén bien alimentados. Que no muchas personas están accediendo y es un derecho. Desde recepción hasta el año 1, el año 2, es a nivel nacional, es gratuito y es un derecho que tienen todos los niños en recepción, año 1 y año 2. Entonces no hay necesidad de aplicar, sin embargo, si no lo estás recibiendo, informe a la escuela. Entonces lo que quiero hoy día hacer, María Victoria, es explicar qué es la alimentación gratuita escolar, cómo la puede aplicar y qué campañas existen ahora que también nosotros debemos saber para poder apoyarlas y así esto se convierta en un derecho universal en todo el país. El Free School Meal, que es el FSM, Free School Meal, la alimentación gratuita escolar, es un beneficio que reciben las familias que están en un salario bajo en casa. Pero el problema es que, y no quiero le traer detalles de cuánto es el salario, porque es un salario que no es significativo de la realidad de la comunidad. Entonces, ¿qué se puede hacer? Nosotros como comunidad podemos, aquí es donde entra este punto muy importante de estar en contacto con la escuela donde nuestros hijos van. Nosotros tenemos que comunicarnos con la escuela de qué manera. Si usted o en su familia o conoce una familia de que no pueda pagar la comida o la alimentación escolar o que piense de que se beneficiaría en no tener que pagarla y poder recibir este beneficio, acuda a la escuela o déjele saber a su amistad que usted quizás ahora está escuchando, o un vecino, o un familiar, tienen que acudir a la escuela y tienen que explicarle de que están pasando por una situación económica delicada y que esta alimentación escolar, el no pagarla, le sería de beneficio a su hogar. Ese es punto número uno. Las escuelas tienen la mayor predisposición de ayudar con este apoyo para los niños, pero las escuelas no pueden dar esta alimentación escolar gratuita si no tienen una aplicación que los papás tienen que llenar. El triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil no es un ejemplo de consolidación de la izquierda en América Latina, sino de cómo los votantes se inclinan hacia personajes populistas y paternalistas. Así lo aseguró a Express News Elías García Nava, analista y periodista al hablar de los alcances del resultado electoral brasileño. El triunfo de Lula da Silva llama mucho la atención porque es un candidato que fue condenado por corrupción, condenado, sentenciado a prisión por uno de los escándalos más grandes de la historia, el recordado Odebrecht, que todavía sigue en curso. Y a pesar de todo eso, termina imponiéndose por un margen muy estrecho a el ahora expresidente Bolsonaro. Aquí hay un elemento muy importante que es quizás lo que nos lleva a ver ciertas similitudes con otros procesos en América Latina. Entonces, a pesar de todas esas condiciones que pudieran parecer favorables para Bolsonaro, pues Bolsonaro no hace una buena campaña. Bolsonaro tiene una gestión de gobierno que tiene unos picos. Es como muy polarizante. Hay gente que o termina amando a Bolsonaro o lo termina odiando y temiendo. Entonces, no hace una campaña sencilla. Más bien apuesta a que con su gestión, apuesta a que con su carisma y con el arraigo de unos votos duros, el sector evangélico pentecostal, por un lado, sus actitudes conservadoras. Y también esa línea dura más de red social que lo que pudiera un político comprometerse en este momento, pues genera miedo y genera que al final mucha gente opte por un malo conocido como Lula. El Parlamento Británico se comprometió a seguir acompañando el proceso de paz de Colombia al recibir el informe de la Comisión de la Verdad, que reúne los testimonios del conflicto armado colombiano, de manos de la comisionada Alejandra Miller Restrepo, quien explicó a Express News los alcances de ese compromiso. Bueno, nosotros terminamos hace un par de meses el informe final de la Comisión de la Verdad de Colombia, que como tú decías, da cuenta básicamente de lo que pasó con el conflicto armado colombiano y hacemos unas recomendaciones específicas para avanzar hacia la no repetición del conflicto en Colombia. Y eso fue básicamente lo que expusimos ayer en el Parlamento Británico. Hemos entregado nuestro informe final y hemos compartido algunas de las recomendaciones que nos parece que han sido claves para, o que son claves, perdón, para avanzar en esta no repetición y en donde la comunidad internacional y los gobiernos, como el gobierno británico, van a tener un rol muy importante que jugar. Básicamente una de nuestras primeras recomendaciones es la necesidad de que Colombia pueda avanzar hacia lo que la Comisión de la Verdad llamó una paz grande, pero que hoy el presidente Gustavo Petro llama una paz total. Nosotros hemos hecho un llamado a que se continúe, que se fortalezca todo el acompañamiento a la implementación del Acuerdo de Paz, que durante los cuatro años anteriores realmente tuvo una implementación muy, muy precaria. Es importante que se retome con fuerza esa implementación, pero además que se avance, por supuesto, en procesos de negociación, de desarme, de sometimiento de muchas de las estructuras armadas que fueron creándose después del 2016 en razón, entre otras muchas cosas, precisamente la falta de implementación del Acuerdo. Hablamos con una de las representantes de la feria universitaria más grande del Reino Unido que congregó a 76 universidades en un mismo recinto en Londres el pasado fin de semana. Dayana Villarreal nos contó sobre los beneficios que tuvieron las personas al asistir a la feria. Es la oportunidad que pueden tener para tener toda la información acerca, por ejemplo, los requisitos. Sabemos que muchos de nosotros estudiamos nuestra secundaria o bachillerato en otros países y no sabemos exactamente cuáles son esos requisitos que la universidad nos pide. Entonces vamos a tener como una mejor idea de cómo hacer el proceso de admisión o cómo construir ese proceso de aplicación. Adicionalmente vamos a tener diferentes seminarios donde van a poder encontrar información de cómo escribir un buen personal statement, cómo hacer aplicaciones por el portal de UCAS, que es el portal donde se hacen las admisiones para los pregrados o los undergraduates. También van a encontrar información de el Student Finance o el Student Loan para los que tienen pre-settled o settlement status y obviamente información sobre las becas que tienen las universidades. Las universidades ofrecen becas súper buenas y hay becas que no sabemos que existen, como por ejemplo las becas de los deportistas. Las universidades, digamos, que hacen mucho soporte a los deportistas y les pueden dar hasta becas completas. Entonces toda esta información sería muy buena que la reciban el día de la feria. Si usted quiere ahondar más sobre estas entrevistas, la invitación es para que visite ya mismo el portal de internet expressnews.uk.com Personajes que son noticias.